Llegué con 12 años y tardé más o menos cuatro días, pero la verdad que no llegamos hasta la costa porque tuvimos problemas con la patera, que entraba agua, el motor no funciona. Entonces estuvimos en el mar perdidos hasta que no vieron un barco de pesca, eso de atún. Era niño y pensaba que en otro país puede tener una vida mejor. Mi nombre es Abdel, tengo 28 años, soy de La Jun, llegué a Lanzarote hace 16 años. Porque yo cuando estaba en el altamar, lo que pensé yo a mi familia, seguro que la gente que murieron también piensa en la familia. Y yo lo que quiero es una oportunidad. Yo no tengo que decir, no, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video